Y mire usted de nuevo se presenta el caso de desapariciones forzadas en la zona de Antros de Mexicali. Ahora se trata de tres jóvenes que acudieron al club Shots Factory. Con estos casos ya suman ocho jóvenes que desaparecen por ir a estos lugares nocturnos, como la ve un trabajo de Naciela Pizano. Y justamente fue en esta plaza de bares donde los tres jóvenes desaparecieron la noche del pasado sábado. Los jóvenes desaparecidos son David Alfonso Melesio Rodríguez y Manuel Bramasco, ambos de 23 años de edad, quienes se encontraban juntos en el club Shots Factory acompañados de unas amigas. Según versiones recopiladas por sus familiares, Bramasco fue al baño minutos después. Un guardia de seguridad le habló a Melesio para que éste lo acompañara, pero ya no regresaron a la mesa donde estaban sus acompañantes. El vehículo del joven Melesio se encontró estacionado en el lugar sin rastro de ellos. Esa misma noche también desapareció Mauricio Andrés Verdugo Fregoso, de 22 años de edad, del mismo antro. Testigos mencionaron que antes de cerrar el lugar, el joven salió del bar donde fue levantado por unas personas desconociendo su paradero. El fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, dijo que estos dos casos pudieran estar relacionados con la venta de drogas. Tenemos que hacer un tiempo que tiene que ver con temas de asociación del costo. Detalló que se investiga el personal de seguridad del bar, así como se tiene un avance en los posibles involucrados en el caso de los dos jóvenes que llegaron juntos al lugar. Estamos a presentar a todos. Sí, tenemos algunas informaciones viendo, video grabaciones que estamos a presentar. También hay horas de aprecio. Esta semana la fiscalía realizó un cateo en un domicilio sin resultados del paradero de los tres jóvenes. En este caso por ser un tema que se encuentra dentro de la investigación y pues atención a lo delicado pues también del asunto, no me pudiera adelantar con información. Pero se acudió con la autorización de un juez de control, se dio la autorización por parte del mismo para el ingreso al domicilio. De manera simultánea el día de ayer se realizó otro cateo cerca del club sin que este haya estado vinculado en los casos de las desapariciones forzadas del CHOTS. El jefe de la policía municipal, Pedro Ariel Mendíbil, reconoció que el año pasado a la fecha suman ocho jóvenes desaparecidos en esa área de antros. La información que se tiene es que haya estado o la última vez donde fue visto haya sido en ese lugar. No significa que la privación sea dentro del lugar, pero tenemos como referencia precisamente estos lugares. El año pasado se reportó la primer desaparición forzada del joven Kevin Moreno que trabajaba como guardia de seguridad. A la fecha los padres de la víctima han denunciado públicamente varios incidentes de inseguridad en esa área de lugares nocturnos donde acude los jóvenes. Como también pocos avances en la investigación para dar con el paradero de su hijo. La Fiscalía General del Estado se comprometió a continuar con las investigaciones para dar con el paradero de estos tres jóvenes y cinco más que desaparecieron el año pasado en esta zona de antros. Desde Mexicali, informó Naciela Pizano para Telemundo 3.